en Ciguatepeque. Por favor, miren, justicia, por favor, derechos humanos, derechos humanos. Queremos por el teléfono. Justicia, justicia, miren, miren lo que pasa. Con los humanos, con la gente que quiere decir que no. Estamos escuchando algo del enfrentamiento prácticamente verbal de estos pobladores en la colonia Jericó. Luego, se hizo presente el juez ejecutor para el desalojo de los pobladores y ya hay enfrentamiento porque la policía intenta desalojarlos o dispersarlos. Sí, bueno, ahí lo que se está haciendo es cumpliendo la orden del juzgado. Los hechos se presentaron, el juez solamente tiene que ser un garante de la ejecución de una orden que el tribunal ya emitió. Los pobladores deben demostrar en este caso que son los propietarios de los inmuebles. desafortunadamente esta situación ha generado el conflicto de enfrentamientos. entendemos también la parte humana, la parte humana que la gente se queda sin sus viviendas. Vamos con usted, Omar Valenzuela. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos nuevamente desde aquí, desde la colonia Jericó. Estamos en este momento, miren, la demolición, la demolición de las viviendas, miren. Es así, esto es la realidad de este momento, el final trágico que ha tenido la colonia Jericó. Lamentablemente, y lo vamos a hacer a un lado por aquí, Gustavo. Gustavo, vengase para acá, Gustavo. Gustavo, vengase para acá. Gustavo, vengase para acá, vengase para acá, porque podemos correr peligro del tendido eléctrico. Gustavo, en este momento, periodismo en vivo, a través de noticieros hoy mismo, lamentable, lamentable. Ustedes como pobladores, ustedes como pobladores, lo que están viviendo. Lo que está pasando, vemos como el esfuerzo de las personas se lo está llevando la retroexcavadora en unos minutos. Usted no sabe cuánto tiempo han estado las personas levantando su hogar, esa casa. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo en este momento, y que estamos haciendo la descripción nosotros en este momento, a través de noticieros hoy mismo, aquí, bueno, señores, miren, así termina como lo dijo este poblador, el esfuerzo de esta familia, derribada totalmente, totalmente, esta vivienda aquí. Esta es la primera vivienda, exactamente, de la colonia Jericó. Esta es la primera vivienda, y tenemos que hacernos un poquito para atrás, tenemos las recomendaciones, y aquí vemos una buena cantidad de policías que están en este momento, y que le estamos llevando la descripción acá, totalmente en vivo, a través de noticieros hoy mismo, y gracias por la colaboración siempre de nuestro compañero Gustavo Lagos, que le estamos llevando estas imágenes. Miren, totalmente demolida esta vivienda por parte de los dueños, supuestos dueños de esto, y esto obviamente que tiene que ser, estar viéndolo en este momento los organismos internacionales, y por supuesto también, también tienen que estar los derechos humanos. En este momento, la población hace el llamado a los derechos humanos, y que, por supuesto, hagan presencia, porque acá la policía, la policía nos está reculando por acá, mientras sigue la demolición de esa primer, de esa primer vivienda. Eso, vamos a ver, si nosotros hablamos acá, por acá en este momento, no vemos derechos humanos en este momento, no vemos los derechos humanos en este momento, ustedes le piden a los derechos humanos que estén presentes. Bueno, las personas no quieren hablar, entendemos el dolor, el dolor de las familias, pero el llamado en este momento, porque aquí la presencia de los derechos humanos es nula, es nula. Vemos cómo aquí incluso, quieras o no, corremos el peligro de tener consecuencias debido a que, miren, sí, en este momento, miren, bueno, miren, 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 en este momento sacan sus pertenencias apuradamente los pobladores. Lamentable, ustedes ni qué llamado le hacen al gobierno, derechos humanos, que no hay presencia de ellos en este momento. No hay presencia, aparte de eso, hay una solicitud de apropiación, la cual no han respetado en la unidad especial de apropiaciones, no la respetó el juez, y una de las cosas es que eso viene solo por el juez ejecutor, no hay otra, entonces ahí se demuestra la corrupción. La parcimonia, la parcimonia de las autoridades locales, municipales, nacionales, organismos internacionales, ¿cuál es el llamado que les haría en este momento? No, que ya definitivamente después dicen, ¿por qué tanto inmigración? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta inmigración? ¿Por qué tanto? Entonces, ahora aquí está la respuesta, años, una personería jurídica legalmente escrita, proyectos escritos, y no los han respetado. ¿En este momento están voluntariamente sacando sus pertenencias? Sí, sí, porque ya definitivamente... ¿Por qué, por favor, así públicamente lo decimos? ¿Ustedes le han pedido a las autoridades que les permitan sacar sus pertenencias? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, aquí ya no hay peligro, aquí ya no hay, perdón, necesidad de bombas, la policía está haciendo su trabajo, pero también los organismos, bueno, por acá, siguen, siguen. Vamos a quitarlo por acá, Gustavito, vamos a ver, porque estamos completamente en vivo, y vamos a ver acá, Gustavo, aquí en este momento, estamos ahí, nos quedamos con la maquinaria nuevamente. Nos quedamos con la maquinaria nuevamente, y están haciendo la limpieza respectiva, están haciendo también el desalojo, los miembros de esta familia sacando todo lo que les pertenece, y le están pidiendo a la policía de que por favor lo hagan, y creo que la policía les está aceptando, les está aceptando sacar tranquilamente. Voy a ingresar nuevamente, Gustavito, voy a ingresar nuevamente, porque acá, vamos a ver si nos respetan un poco también, porque vemos que tranquilamente están sacando las cosas, las personas, y le están pidiendo, por favor, de que por favor, ustedes, sí, aquí la policía, yo les voy a preguntar, se va a hacer la espera respectiva, ¿verdad?, para que ellos saquen todo a su pertenencia. Sí, así es. Bueno, y aquí el que, así nos ha confirmado la policía de que van a permitir que tranquilamente saquen su pertenencia a las personas, ya que, para que después llegue la demolición. Bueno, no pueden dialogar en este momento, no pueden dar declaraciones las personas, y haciendo el trabajo que les han encomendado, y aquí no lo voy a sacar en cámara, no lo voy a sacar en cámara, le prometo que no, quedémoslos ahí con las tomas, Gustavo, también por la jerarquía, y por supuesto por las órdenes que ustedes tienen. ¿Qué le van a permitir a los pobladores, sobre todo a los habitantes de esta vivienda, de que saquen tranquilamente su pertenencia? Sí, en efecto, ya están sacando todo lo que son las pertenencias, y para luego proceder a... Como policía trabajo difícil, porque también ven el esfuerzo, pero las órdenes y la ley son otras. Así es, todo trabajo es difícil, todo trabajo es difícil, pero uno ya está más acostumbrado a este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias a un agente policial, mientras vemos el drama de los pobladores, y de los habitantes de esta vivienda, que en este momento se está haciendo, y que situación que le estamos llevando completamente en vivo nosotros, a través de noticieros hoy mismo, primera edición. Aquí, desde la colonia Jericó, al final del Boulevard Morazán de Cihuatepeque, veo allá, allá, al otro, allá donde inicia prácticamente el acceso a la universidad, y por acá nos piden que nos salgamos, porque va a iniciar la demolición de esta vivienda. Vemos también la presencia del 911, o no sé si son los bomberos que se han hecho presentes hasta este sector, donde va a continuar, va a continuar la demolición, la demolición, mientras vemos una cantidad de compañeros, pero resaltamos que solo Noticieros hoy mismo le está llevando en vivo, completamente en vivo, toda la incidencia que se está llevando a cabo en este momento en la colonia Jericó. Comisario, comisario, estamos en vivo completamente a través de Noticieros hoy mismo, cuéntenos, estas son las órdenes que se han emanado. Bueno, aquí la Policía Nacional, pues, brindando acompañamiento y seguridad al señor juez ejecutor, ya que está ejecutando un desalojo aquí en la colonia Jericó. Bueno, ¿qué va a proceder? No ha habido, no ha habido consulta en este momento, no ha habido hecho que lamentar en la parte alta, en la parte baja. No, 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 hasta ahorita, gracias a Dios, no hay, no hay incidencia que lamentar, esperando que se desacute de la mejor manera este desalojo. Le consulto, le consulto, le consulto, le consulto, comisario, en este momento, le consulto, ¿está controlada la situación por la policía? Hasta el momento, hasta el momento, todo se maneja en completo orden, hubo un problema ahí con la persona, pero gracias a Dios ya está controlada, ya se les dijo que... ¿Se reportan desaparecidos? No, 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 no hay ninguna persona desaparecida ni nada. Bueno, gracias, comisario, lo dejo para que nuestros colegas también lo aborden, y por acá vemos más demolición. Quiero resaltar, quiero resaltar algo por acá, quiero resaltar algo por acá, compañeros, y es que la policía ha atendido el llamado por parte de los pobladores para poder sacar sus pertenencias. Acá vamos a hacer esta toma, ha sacado un peluche, mire, con sus lágrimas en los ojos, y por acá, en el otro sector, vemos las pertenencias, están ubicadas a orillas. Resalto, en este momento, en este momento, ni los derechos humanos, tampoco autoridades municipales se han hecho presentes acá a este desalojo, pero sí la Policía Nacional, vemos por allá la Policía Militar del Orden Público. Mientras continuamos, y nos quedamos con las imágenes, ahí, Gustavito, ahí mejor con esa opción, Gustavo, nos quedamos con las imágenes de la demolición por parte de la maquinaria, y que también se está, vemos que está dañándose un poco el pavimento, pero se está haciendo la demolición ya por parte de las autoridades, como también de esta maquinaria que ha sido contratada por los propietarios de estos predios, acá, ubicada en la colonia Jericó. Vemos, allá ya está totalmente demolida una de las viviendas de adobe, por cierto. Aquí queda el drama evidenciado, evidenciado también la falta de diálogo, la falta de comprensión. Se lo digo de todo corazón, da pesar ver el esfuerzo de estas personas y no haber llegado a un feliz término. Me voy a ir para el otro sector, Gustavo, me voy para el otro sector, porque allá también está, y allá la Policía, hay que resaltar mucho lo que la Policía está haciendo en este momento, frenando, frenando en este momento, frenando en este momento a la maquinaria, a la maquinaria para que las personas saquen su pertenencia, mientras continúa aquí la demolición, la demolición de este espacio que ustedes ven acá, de este espacio de esta vivienda cuando... Ah, sí, bueno, aquí vamos a ver, con el cuidado respectivo, Gustavo, porque acá, cuidado, Gustavo, cuidado, vámonos para acá, Gustavo, porque están demoliendo esta vivienda, están demoliendo esta vivienda, es la segunda, por cierto, es la segunda vivienda que está demoliendo por parte de la maquinaria, una retroexcavadora, también como una excavadora también que se llama esta que estamos por acá, y esta otra, esta otra que tenemos aquí, un tractor, un D6 que también están haciendo su trabajo. Este es el drama, miren, este es el drama y esta es la realidad que se vive, mientras allá la policía tuvo que hacer uso de la fuerza para poder hacer el desalojo de unas personas. Así se va el esfuerzo realizado por muchas familias acá en este sector de la colonia Jericói, que se lo presentamos acá con imágenes completamente en vivo a través de su noticiero hoy mismo. Aquí corriendo, asumiendo ciertos riesgos, anteriormente hubo las lacrimógenas, pero acá, así lo informamos a través de los noticieros hoy mismo, con toda la tecnología necesaria y por supuesto a como usted lo necesita. En este momento, las imágenes crudas, reales, de una situación que se vive en el país, del poco diálogo, del poco, de la poco también conciencia, de ver la necesidad de vivienda que tiene el pueblo hondureño, y repetimos aquí la no presencia de los derechos humanos, la no presencia de las autoridades municipales, y esto es lo que sí han resaltado, resaltado los vecinos de esta colonia, y se lo voy a consultar aquí, se lo voy a consultar aquí, se lo voy a consultar aquí a Elvis. Venga por acá, por favor, un ratito, venga por acá. No sé si yo estoy equivocado, no estoy equivocado, pero a ustedes muchos políticos los vinieron a engañar en campaña, que les iban a solucionar esta situación. Claro que sí vinieron, pero lo que nosotros queremos es que prevalezca la verdad. No hay ninguna escritura a nombre de esta señora, y ese es el problema, esa es la corrupción. Si políticos vienen y se van en cualquier momento, así de simple. No lo queremos ver acá. Bueno, eso es lo que han dicho. Aquí vamos a otro espacio. Gustavo, Gustavo, sinceramente, enorme agradecimiento a Gustavo Lagos, que me está ayudando acá con la cámara de él. Vamos a ver, en este momento va a iniciar la demolición, la destrucción total del esfuerzo de esta humilde familia que ustedes ven el trama en este momento, que sacan la supertenencia con lágrimas en los ojos, y lamentablemente eso es lo que pasa aquí. Diferentes colegas haciendo la cobertura necesaria para dar esto, y que vemos muchos compañeros tocados también sentimentalmente por la situación, situación que en este momento ustedes ven, esta máquina, este pesado vehículo, que va a ser la demolición de esta situación que se está presentando en este momento. Sinceramente, queda el dolor de estas familias y también a nosotros acá, estar viendo esta situación del esfuerzo realizado por estas familias, donde ya presto, allá en el otro sector ya está la demolición total, en el otro sector, allá está Gustavito, gracias. Ahí está, viene la otra máquina. Mientras ahí también vemos hacia el otro sector, acá en esta vivienda que ustedes me consultaban, compañeros, vía retorno de esta vivienda, que ya va a ser también demolida, para poder por lo menos lograr sus pocas pertenencias. Bueno, este, vamos a seguir acá. Mientras permanecemos acá, mientras previas indicaciones, y es que tenemos por acá donde en este momento, esta excavadora, esta excavadora que está haciendo su trabajo, va a comenzar la demolición de esta vivienda. Mientras repetimos sus humildes pertenencias, las están sacando estas humildes familias, que también forman parte de la sociedad hondureña, y que por la necesidad de una vivienda, están ubicados acá. Están ubicados acá, y ante también la falta de diálogo, veremos cuál es el seguimiento que se le da por parte de las autoridades municipales, como también de los derechos humanos, o a nivel nacional. A nivel nacional, en este momento, tiene que tomar alguien la bandera y sacar esto, porque nosotros no le estamos mintiendo, estamos sacando completamente las imágenes en vivo. Acá nosotros no le vamos a describir algo que no existe, y aquí no quiero ser un poco grosero, pero sí es un amplio derecho, atropellamiento, perdón, a los derechos humanos. Hubo gas lacrimógeno, hubo forcejeo por parte de las autoridades, y que por no llegar a un diálogo con los pobladores de este sector, los pobladores de la colonia Jericó. Y nosotros le estamos llevando allá, en aquel sector, mire Gustavo, en la vivienda, lo último, el resto que quedó. El resto que ha quedado de esta vivienda, se está haciendo en este momento, por parte de los operarios de estas máquinas, que lamentablemente es su trabajo, y tienen que cumplir una orden nada más, y están haciendo esta demolición, pérdidas totales. Pueden reportar estos pobladores, y a la espera hoy, de aquí para allá, para ver con estas imágenes. Y aquí, previo a la demolición, a la demolición de esta vivienda, yo me voy con ustedes a estudios principales de su noticiero, hoy mismo, periodismo en vivo, completamente desde el lugar de los hechos, acá desde la colonia Jericó, al final del bulevar Francisco Morazán, exactamente frente a los predios de la Universidad Católica, les informamos así, licenciado. Gracias Omar, y con estas imágenes desgarradoras, nosotros hacemos una nueva pausa.